Utilizaré el cuchillo para la bomba. Esto no ha terminado. ¡Sombrito! ¿Qué te pasa con esa bomba? ¡Está quedando en serio! ¡Los mandaré a todos al infierno! ¡Sombrito! ¡Soy súper bestia! ¡Sombrito! ¿Qué qué? No sirvió de nada. ¡Sombrito! 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 ¡Los muertos! ¡Sombrito! 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 ¿Qué fue eso? ¡Es la vía! Toma eso! ¡Dabla yo! Soy súper perfecta... Como casado, les mataré a todos juntas... Es el puño monumento. ¿Qué? Este será tu mía. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Los mandaré a todos al infierno! ¡Ah! ¿Qué? Este será tu final. ¡Toma esto! ¡Pombe! ¡Ah! ¡Hasta no me provoques! Esto no ha terminado Toma eso Toma eso Aún no hemos terminado Ejej semanas La vida Esco Esco Tome Esco Eso Tome El Esco ¡No! ¡Fuuu! ¡Grrr! ¡Toma esto! ¡Grrr! ¡Grrr!